Así seguimos haciendo 0-3 edición off-site en vivo en directo con imagen y sonido desde McDonald's de Ciudad del Este. Hablando de McDonald's, ya almorzamos. Mirá lo que tengo en mi mano. Mirá, mirá, mirá. Para vos que nos ven en el canal 505 Tigo Star, Venus Play, la aplicación Venus.com.prea. Mirá esto. Esta es la Clubhouse, el Sandwich Clubhouse de la línea Signature by McDonald's. Vamos a abrir la caja y ahí, ¿qué ves? Nada, porque ya comimos toda la hamburguesa. Sí, porque está riquísima. Es una hamburguesa de la línea Signature, una combinación de una carne premium, un pan artesanal tipo brioche, que es una locura. Tenés también la cebolla grillada, el bacon rústico, rodaja de tomate, lechuga y una salsa especial, que es una locura, aparte del queso cheddar blanco. Todo esto son ingredientes premium que se juntaron en un solo sándwich para que McDonald's te brinde, como siempre, lo mejor en sabor. Date una vuelta por McDonald's. Vení acá hasta McDonald's de Ciudad del Este y probá esta que, mirá. Yo fui hasta la caja y había tres personas que estaban haciendo unos pedidos antes que yo. Entonces, me puse en la fila correctamente. Todos pedían esta hamburguesa. Un éxito total, la Clubhouse de la línea Signature by McDonald's. Así que date una vuelta y disfrutala. McDonald's, I'm loving it. Y por supuesto, también estamos refrescándonos con una bramita bien helada, porque si vamos con las bramitas a donde sea, es así, bramita y lo que surja. Para eso nos trajimos bramitas hasta Ciudad del Este con todo el team de cobertura de Radio Venus TV. Che, ¿sabías que con Claro vas a tener mucho, mucho más internet? No, pero en serio te estoy diciendo. Mucho más internet. Atende esto. Por solo mil guaraníes, tenés 100 megas para navegar, hacer lo que se te cante. 100 megas para Facebookar, para Snapchatar, para Instagramear, para estoquear a esa persona a la que siempre la estoqueas. Bueno, tenés 100 megas a tan solo mil guaraníes por día. De la mano de Claro es así. Y si tenés Claro, tenés mucho, mucho más internet. Y ayer estuvimos en Claro, este viernes vamos a estar también transmitiendo desde el local de Claro del Paseo La Galería. Así nos volvemos para Asunción, así que estén bien atentos que el viernes vamos a estar por ahí.